Hola chica, chicos y chicas, re estaría con alguien como yo, soy muy divertida, amor por la comida, bebida, bromas, salidas, participo por los premios, nos dice Belén Vacas, 037, a quienes vamos a comenzar a anotar, recuerden Luisito que los estamos esperando en la radio. Por supuesto, aquí estamos y es un llamado a la solidaridad, estamos aquí en Marcos Astre, 1769, esperando una mísera coca de litro. Pero como, nada sin azúcar, una coca, una latita. Las cuales se van a llevar por supuesto unas entradas, por el agradecimiento. Ya le he dicho a Hernando Domínguez, pónganos un quiosquito acá abajo. Por favor, un quiosquito, acá un oyente que se llama Luis, pone entre signos de pregunta, ¿Luis Monti? Claro, porque la gente se confunde, muchos Luises aquí, Luis Bruno es quien nos acompaña, Luis Monti es mi señor novio, porque la gente piensa que, no sé, se confundió todo, se mezcló todo. No, no, lo tenemos a Luis Bruno, por Dios, pedazo de periodista. Pedazo de periodista. Usted es periodista. No, no, locutor, nada más, locutor, nada más. Con esa voz. Con carnet, con carnet. ¿Alguna vez ha cantado? No. ¿O no sirve para...? No, 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 no he estudiado para cantar. Pero, por ejemplo, si yo le pidiera ahora que me cante algo, un desastre. No, no, un desastre. Un desastre porque no tengo las inflexiones. Por ejemplo, un beso a beso. No, no, imposible. ¿No saben tonar? No, nada exacto. No, se pone colorado. No, no, pero que además, cuando nosotros hacemos las locuciones... Pero canta más a Luma, mi amor va a cantar vos. Pero ya, cuando nosotros hacemos las locuciones, nosotros, no sé si le pasa a ustedes a las cantantes, respiramos con el esófago. Sí, acá. Y hacemos la foniatría y todo, y las impostaciones, pero no nos enseñan el tema de canto. Ah, claro. Nada, pero nada, nada, nada. Yo nunca estudié canto, ¿sabias? Bueno, por eso, yo también nací con esta voz, y yo tampoco hice todo de oído, lo hice. Somos unas estrellas. Exacto. Nacimos bajo el signo pensado. Hola, buenas tardes, equipo de Fernet con Coqui. Me gusta porque la gente usa el hashtag Fernet con Coqui, que es lo que pedimos desde el día uno. Hace 20 años que estoy casada y me conocí con mi marido en una fiesta. Empezamos a hablar y entre pregunta y pregunta nos dijimos la edad, y teníamos la misma. Después, ¿qué día era nuestro cumple? Y era el mismo. Yo pensaba que me estaba mintiendo. Sacaba el documento y así era. Y te cuento, Coquita, nacimos el mismo día y año, somos del mismo signo, somos hinchas de independientes los dos. Y a mi abuelo, y si mi abuelo le hubiera dado el apellido a mi papá con mi marido, tendríamos el mismo apellido. O sea, que coincidimos en mucho y nos llevamos muy bien. Somos muy compañeros, 20 años juntos y dos bellos hijos. Te quiero mucho, Coquita. Y lo mejor, siempre bello. Mientras usted lee, yo reviso su celular. Se han alineado los planetas. Porque quiero ver si es Luisito, quién es. No, es Andy, se cortó la señal. Se cortó la señal. Jodete, es que es él, él le hace interferencia. ¿Qué pasa con Andy? Corrase del frente de la señal, Andy. No, pasa que lo adoramos, pero es tan... No, me digas. No, lo queremos, lo queremos y lo extrañamos. Nos vemos y nos besemos, Andy. Nos vemos y nos besemos, que es parte de lo que te pide Edu. Hola, Coquita. Soy Edu, quiero que me cantes un poco del tema Abrázame. Te felicito por el programa Soslo Más. A ver si me presenta, Luis. Así es. ¿Este tema de quién era? Era de Julio Iglesias. Lo han interpretado mucho, es la barra, Julio Iglesias. Julio Iglesias, ¿se llama Julio Iglesias? Julio Iglesias. Hay muchas cosas que me gustaría que usted cantara en este momento. Y una de ellas es para que luego usted me abrace. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras. Oye, igual que... ¿Saben qué? ¿Qué pasó? ¿Saben qué me acuerdo? ¿Qué pasó? No, no me digas. No, me imaginé. Podemos hacer... Escuchá lo que se me acabó de ocurrir. A ver. Podemos hacer un servicio donde Luis y Coqui van a tu casa en un día de cita. Nos contratan. Perfecto, lista. Y Luis empieza... Hola, chicos. Exacto, exacto. Y él me presenta, yo canto. Y la parejita hace lo que quiere. Claro, exacto. Toman champán, nada de esto. Pero hacemos como un combo. Contratanos. Coqui y Luis te alegran la velada. Exactamente. Y hacemos el cáterin. Un currito, cáterin. Llevamos cáterin. Hacemos todo. Claro. Hacemos bebidas, todo. Yo cantando me presenta. Y lo llevamos a Andy para que corte el momento romántico. Claro, que diga, no te lo puedo, Billy. Va y una araña. ¿A quién le importa? Está quemando fuego profundo que se consume. Lo que hemos vivido, llena la salud de... Brito.